¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a los entrenamientos y trato de aprovechar al máximo cada cosa que me digan que haga. Hoy lo trataste acá, ¿no? No, imposible. Imagínate sobre... No, no, no puedo entrenar sobre nada duro, tengo que ir de a poquito. No, imposible. Me hubiese gustado correr porque me encanta... Disfruto de correr, pero hoy era imposible. De todas maneras, hoy te encontraste acá con muchos atletas. Te vimos saludándote con todos. Me imagino que el nivel de camaradería es muy bueno entre todos. Sí, en realidad son muchos años en los que uno está y conoce a la mayoría de los atletas. Nos vemos competir juntos, así que no, es estar entre amigos. Bueno, un beso grande a toda la gente de local y de parte mía de Lucena Aymar.